cómo están hoy vamos a hablar como ya se dieron cuenta de el lente tt artisan 35 milímetros 0.95 un lente realmente impresionante para mí yo creo que es el lente más hermoso que he tenido en mis manos durante toda mi vida miren que he tenido casi todos los tipos de lentes en mis manos este es un lente que nos hizo favor de enviarnos tt artisan y es un lente inédito es la primera vez que se va a presentar en el mundo y queremos dejarles aquí algunas fotos ya vieron algunas de las fotos que hicimos este es excelente y ha montado en la cámara fujifilm xt100 es decir que la cámara también es una maravilla y bueno aquí pueden ver el diafragma viene con un clic en cada uno de los pasos y el enfoque es un enfoque muy suave muy bonito no cuesta trabajo enfocar a pesar de que la profundidad de campo en 0.95 es de aquí acá o sea es muy pequeña la profundidad de campo y bueno si tienes un lente 0.95 lo más lógico es que lo utilices en 0.95 no entonces este es el el lente ya montado bueno son los cristales son muy muy puros la verdad para lograr esa calidad es impresionante la ingeniería de tt artisan a mí me ha encantado la verdad no creo quitarlo de mi cámara es una yo creo que va a ser mi lente preferido de aquí en adelante pero bueno más allá de más allá de eso quisiera decirles que no he visto un lente tan luminoso como este y creo que sería muy bueno para quienes hacen bodas para quienes hacen fotoperiodismo para quienes hacen modelaje es un lente fabuloso y bueno les dejo otra probadita de imágenes para que sigan viendo lo que hemos estado haciendo aún no sé el precio para méxico pero yo creo que no va a ser un precio muy caro y creo que va a ser un lente muy accesible para que lo puedan comprar este lente viene en monturas para sony para fuji para canon para nikon pero son básicamente para lentes para cámaras que son mirrorless o sea cámaras sin espejo yo creo que para mí va a ser uno de los lentes favoritos que voy a tener de aquí en adelante y espero que ustedes también lo lo puedan probar les dejo aquí adelante otra sesión que hicimos con una modelo que nos prestó Lidia León que es la directora de el colectivo 3G teatro entonces veanlos y me dicen que les parece bueno espero que les hayan gustado las fotos si tienen más dudas déjenme aquí abajo es el algún mensaje y poco a poco se los vamos a ir contestando síganme en mis redes sociales se las voy a dejar aquí al final también y espero que puedan disfrutar tanto como yo de este lente y 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 Gracias por ver el video.